En General Alvear hay un concejal que se llama Nelson Adrián Caltaviano. Forma parte de los empresarios políticos, esos que se metieron en la campaña del 2021 y que intentaron empezar a ocupar lugares. De todo aquel intento de las legislativas de ese año, el único que consiguió una banca fue este hombre, Nelson Caltaviano. Consiguió ingresar al Consejo Deliberante de Alvear. Y era todo una incógnita en su momento. Nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a ser este tipo que no viene de las estructuras dirigenciales tradicionales, no viene de los partidos, sino que viene del mundo empresarial? ¿Con qué nos sorprenderá? Entre otras cosas, días atrás, Caltaviano, este concejal alvearense, presentó un proyecto de ordenanza para que empleados municipales, lógicamente que responden a la Intendencia de Alvear, pudieran pasar a ganar más plata trabajando en el sector privado. ¿Cómo funciona esta idea? Básicamente era tender un puente entre la Intendencia, o es, tal vez, tender un puente entre la Intendencia y una empresa, puede ser una empresa grande, puede ser una empresa chica, puede ser alguien del agro, puede ser una pyme, una peluquería, pero una empresa privada al fin. Ese empleado, entonces, dejaba su puesto en el municipio, pero reservado. El empleado pasaba a obrar un sueldo, que probablemente sea del doble, la municipalidad seguía pagando sus aportes, es decir, todo lo que tiene que ver con su obra social y con su jubilación, y el nuevo empleador, el nuevo jefe, solamente le tiene que pagar el salario. Hasta acá, una idea a la que podríamos catalogar de win-win, porque saldrían todos ganando, al menos, a priori, es así. Y aclaremos algo más. Un maestranza A, un empleado maestranza A, entre los empleados de comercio, gana aproximadamente 740 mil pesos. Un empleado municipal, en cualquier municipio de Mendoza, muchas veces no gana ni siquiera, ni siquiera la mitad de eso. Insisto, un win-win. ¿Quién se puede haber opuesto a todo esto? ¿Quién puede haber dicho, no me gusta que hagan una idea como la que está planteando ese concejal que viene del mundo empresario? El sindicato. El sindicato de obreros y empleados de General Alvear, encabezado por un hombre que se llama Darío Holguín, dijo, de ninguna manera pueden hacer esa movida si primero no hablan con nosotros. Tienen que consensuar con el sindicato, exigió este hombre. Y entonces todo ahora vuelve a foja cero y vuelve a estar absolutamente planchado. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué un hombre, un empleado de la municipalidad no puede acceder a una chance de ganar mucha más plata, el doble quizá, de lo que estaba ganando? ¿Por qué una entidad como una intendencia no puede establecer un puente con un privado, un puente en el cual además el beneficiario, que sería ese empleado, está de acuerdo? ¿Por qué un concejal, muchas veces tildado como lo más inútil de la política, quizá justa o injustamente, no puede tener una idea que concretamente impacte sobre la vida de la gente? ¿Por qué los consejos deliberantes, que a veces se ponen a definir sobre si es patrimonio de la humanidad del vuelo del Águila Mora, no pueden esta vez pensar en algo palpable, significante para la vida pública, sin que venga alguien y les diga, esto no se puede hacer porque lo digo yo, porque tenés que hablar conmigo. ¿Con qué potestad hacen una cosa así? Pero me hago otras preguntas. La otra pregunta que me hago es, el fin último, el objetivo central de un gremio, no tendría que ser la movilidad social ascendente, la chance incorporada para muchos de sus empleados, muchos de sus afiliados, ¿no es esa la gran cosa que están buscando? Bueno, en algunos casos es claro que absolutamente no, y es claro que los objetivos se buscan por otro lado. Quizá una de las respuestas o los interrogantes que nos hacíamos tengan que ver con que, claro, si pierden empleados municipales, pierden afiliados a su sindicato que los nuclea, y si pierden esos afiliados, pierden plata, pierden ingresos, que son los que le dan vida a todos esos gremios. Y si era no pensar que tiene que ver con eso, porque estarían arruinándole una chance a un empleado para un beneficio propio. Pero voy a esto que es lo que te quería decir. Justamente porque no es el fin último de muchos sindicalistas, de otros sí, el bienestar y la movilidad social ascendente de algunos laburantes argentinos, es que somos el país de los líderes sindicales multimillonarios y de los afiliados a ellos, los laburantes, succionados por ellos, absolutamente pobres. Y más que pobres, peor que pobres, porque encima de pobres, utilizados por muchos de estos líderes gremiales, que por otra parte ya sabemos, algunos están enquistados en la Argentina hace 40 o 50 años, para ellos no rigen los mismos preceptos democráticos que para concejales, intendentes, presidentes, etc. Para ellos rigen leyes propias, privilegios propios. Es eso lo que pasa en el país. Mañana jueves va a arrancar una vez más un paro de trabajadores aeroportuarios, uno como el que la semana pasada frenó a todo el país y varó a 37.000 personas. Un paro decidido por gente de Aerolíneas que se estaba quejando, entre otras cosas, porque dicen no tener privilegios que en realidad ningún otro argentino tiene. La producción me va a decir si está un pequeño banner que publicó APLA. Pónelo, por favor, Anita Doña, nuestra productora. Esto publicaba APLA la semana pasada. La empresa Aerolíneas Argentinas, en el medio del paro, esta era su queja, o una de sus quejas, ha decidido generar un incumplimiento más a nuestro convenio colectivo de trabajo, de manera unilateral, ya no confirma los pasajes vacacionales en business. Lo hace en turista y solo realiza el upgrade en el aeropuerto, siempre que haya disponibilidad. O sea, los sádicos de sus patrones ya no les dan pasajes en business, sino que solo lo hacen en clase turista. Muchachos, vengan un poquito a la realidad. Este es un país donde la gente pasa hambre, donde hay un tipo que por ahí ahorró dos años y medio para tirarse siete días de vacaciones en alguna parte probablemente cercana, si es que llega, y ustedes capaz que ese día le pararon, entre otras cosas, porque quieren más pasajes en la mejor clase. ¿Vos sabés todos los beneficios que tienen algunos de los reclamantes iracundos que están frenando el país y que mañana lo vuelven a frenar? Un empleado de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, si tiene que trabajar en Semana Santa o en las fiestas, cosa que le pasa a muchísima gente en el país, por supuesto, bueno, puede invitar a dos familiares gratis, gratis en Aerolíneas, a ir con él al destino. O puede invitar a un amigo a cambio de los dos acompañantes gratis. Si se casa, pasajes gratis para él, además de la licencia, para él y su pareja, su esposa, su esposo. Si se casa su hijo, por ejemplo, el hijo de un piloto, pasajes gratis también para el hijo y para la nuera o para el yerno, es decir, para la pareja del hijo del beneficiario. Así, descuentos, así más beneficios, así un montón de privilegios de los cuales, lógicamente, ni vos ni yo gozamos ni probablemente gozaremos nunca. Y sin embargo, esa es la gente que hace un mes se está reclamando. Según el presidente de Aerolíneas, ganan 5 millones de pesos por mes, además de esos beneficios. Y te doy una frutilla del postre porque es, la verdad, jugosa. La semana pasada, Aerolíneas inauguró una nueva ruta a Punta Cana. Según datos oficiales, de los 18 asientos de clase ejecutiva, de las 18 butacas de clase ejecutiva, 10 eran ocupadas por allegados a Aerolíneas o por sus cercanos, es decir, por empleados o sus cercanos. De las 18 de clase ejecutiva, 10 para ellos, para ese privilegio. Muchos de los que están viendo esto, yo, quizás no viajaremos nunca en clase ejecutiva. Clase ejecutiva es la que se reclina la butaca, te traen el champancito, etcétera, etcétera. Voy con uno más. El otro sindicato, el de la Asociación de Trabajadores Aeroportuarios, está liderado por el compañero Edgardo Llano. El compañero Edgardo Llano, que llamó Alparo, que se queja, lo vivió desde España, Alparo, a la huelga la vivió desde España. Porque, claro, él sí pudo viajar, a diferencia de los 37 mil barados. Pero, este aquí, que no viajó solo. Porque, según investigaciones periodísticas, viajó con su mujer y con sus cuatro hijas. Claro, para él, con todos estos beneficios, probablemente sea mucho más barato hacer un viaje de seis personas a Europa. Pero no termina ahí. Porque APA, el sindicato conducido por Llano, escucha esto, está denunciado por no pagar durante dos meses los aportes patronales de sus propios empleados. O sea, seguridad social y jubilaciones, todo eso se puede poner en peligro para la veintena de personas que tienen trabajando porque, según la denuncia, no están pagando los aportes patronales. Entonces, me vuelve a la pregunta que me hacía recién. ¿El fin último de todos los sindicatos y de estos líderes sindicales no debería ser el bienestar de los laburantes, de sus afiliados? A mí ya no me quedan dudas de que esa idea no es nada más que un eslogan, es una cáscara vacía. Hay muchos a los que les importa, pero hay muchos que aparte se han hecho hiper, archi, recontra millonarios a los que no les importa. Digamos, la verdad, no les interesa en absoluto. Pase lo que pase en este país, lo que tenemos que hacer es dar una decisión final, una discusión final sobre qué va a pasar con algunos de estos tipos que se creen los dueños, de los otros, de sus afiliados y de personas que sin comerla ni beberla son los perjudicados por las consecuencias de sus medidas. Hay que decir una cosa más. Muchos de estos sindicatos han logrado todo esto, un desequilibrio en sus prerrogativas y en sus privilegios, desmerecidos a veces, y están mal acostumbrados porque los ha apañado una parte de la política, fundamentalmente el peronismo, pero no únicamente. Y a esos hay que hablarles. Muchachos, ningún país va a salir del fango, menos uno que esté tan hasta el fondo del fango como este, si dejamos pasarnos por el costado las inequidades, las injusticias. Y las injusticias no solo las cometen algunos políticos, no solo las cometen algunos jueces, también las cometen algunos vagos, chorros, privilegiados por demás, mal acostumbrados y tipos que se creen dueños de nuestras vidas, como muchos sindicalistas de la República Argentina y como muchos sindicalistas de la provincia de Mendoza.